Con las recientes lluvias volvió la vida al lago de Chapala, donde se calcula que ya superaron el 40% de la capacidad y regresaron los turistas. Se habían visto afectados los lancheros debido al bajo nivel del agua, en los cuales hubo días que ofrecían sus servicios en el muelle y con 3 o 4 turistas a bordo necesitaban bajarse a empujar la lancha, quedándose varada por el bajo nivel del agua. El recorrido que hacen los lancheros es normal, ya se reanudaron actividades, sí vivieron momentos difíciles, un fin de semana, donde nos coordinamos con ellos para meter en coordinación con la CNA y la CEDER una máquina para que les ayudara. Hoy el nivel del lago, esos casi 30 centímetros que ya casi tiene el lago, nos han ayudado para que se reactive la actividad. La actividad turística en Chapala se ha normalizado, tenemos ya los recorridos a la isla de los Alacranes, a la isla del Presidio y bueno, la zona y el recorrido que normalmente hacen los lancheros. El lago de Chapala tuvo una recuperación en el año 2018 con una cota de 96.76. Cuando el agua se salía del malecón a los años, el nivel volvió a descender. En los últimos 25 años, este cuerpo de agua ha perdido más del 50% de su capacidad. Para Jalisco TV Noticias, Escarlet Vallejo.